Vengo a darme mi buen cantilazo, a beber como nunca he bebido Desde Hualtarilla, Nariño, Villa, Oscar Mix Hoy no haces falta, sin ti sobreviviré Sin palo toque El negro fue mi pasado DJ Oscar Mix Vengo a darme mi buen cantilazo A beber como nunca he bebido Siempre tomo por muchas razones Pero al fin me bastan dos motivos Me emborracho cuando estoy alegre Y también cuando estoy aburrido Y en la vida siempre hay más tristeza Alegrías muy de vez en cuando Yo en gran parte la vivo tomando Ya empecé Ya empecé No importa que sea Mi peor borrachera del año Lo más lindo que tiene en la vida Es cuando empieza a enamorarse Y después de cantina en cantina Y después de cantina en cantina Por ese amor me corría a emborracharse Si tu amor quiso dejarme triste Desde ahora también te lo digo Si me vi mientras tú me quisiste ¿Cuánto iré a beber por su olvido? Oye Oscar Vicks Cuando te perdí Sentí Sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a vivir Volviste a mí Pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi amelo de vivir Tengo mucho que entregarlo al de saber Sílvalo doble Hoy no haces falta sin ti sobreviviré Con las mezclas de DJ Oscar Vicks Música Que negro fue mi pasado Sin importar mi sufrir Siempre viví fracasado Hasta el día que te rí Tú levantaste mi frente Tú levantaste mi frente Me volviste en la mora Me trajiste buena suerte Derrotando mi pena Me hiciste reviviré Me hiciste revivirte en la nada Música Ay de mi cuando no te conocía Música Hoy veo cuanto te necesitaba Eres todo en mi vida Yo quiero ser tu amor hasta la muerte Que si tu corazón no lo derriba Ay me tienes Entregado de por vida Ay me tienes